Estos son los 11 titulares. Ahora es oficial. Mason Mount es nuevo jugador del Manchester United que pagó 55 millones de libras más 5 en variables al Chelsea. Mount es el nuevo número 7 de los Red Devils. Nunca es fácil dejar el club en el que creciste, pero el United me dará un nuevo y emocionante desafío para la próxima etapa de mi carrera, dijo Mount. El PSG anunció que de común acuerdo con Christophe Galtier han decidido terminar el contrato, por lo que Galtier ha dejado de ser entrenador del equipo. Luego de esto, Luis Enrique fue presentado como nuevo encargado de dirigir al equipo francés en principio por las próximas dos temporadas. También se dio a conocer que el PSG activará la cláusula de recompra de Xavi Simmonds, que es de 6 millones de euros. Sin embargo, la cláusula no es válida si Xavi no quiere regresar a París y tiene 25 días para dar una respuesta al club francés. Como se esperaba, el Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Íñigo Martínez, quien llega como agente libre. Firma por dos temporadas y tiene una cláusula de 400 millones de euros. El Benfica y Ángel Di María ya tienen un acuerdo para que el Fideo regrese a jugar a Portugal. El contrato de Di María será por una temporada y, según Fabricio Romano, hoy mismo caería el anuncio oficial del fichaje del argentino. La continuidad de Edinson Cavani en el Valencia está en duda, pues se dice que no entra en planes del entrenador. Cavani, por otro lado, vuelve a abrir la puerta de Boca Juniors. Con Riquelme hablo seguido y él, como todo el mundo, sabe que mi sueño es jugar en la bombonera con la camiseta de Boca. Espero poder cumplir ese sueño. Finalmente, se reveló que el Al-Ali es el club de Arabia que está interesado en Sadio Mané. Este equipo es el que quiere reunir al africano con Roberto Firmino. Sin embargo, hay más clubes de la Pro League interesados en Mané. El Al-Ali espera conocer las intenciones del jugador del Bayern en los próximos días. El sitio español Relevo dice que el Milan quiere a Álvaro Morata para reforzar su ataque. A Morata le quedan todavía dos años de contrato con el Atlético de Madrid, por lo que piden 20 millones para venderlo. El delantero ya negocia con el Milan, dice este medio. Mientras que el Atlético de Madrid presentó a Javi Galán, defensa español, fichado desde el Celta por tres temporadas. Es un sueño, es el trofeo a tantos años de trabajo, dijo el nuevo número 18 del Atleti. El presidente del Fenerbahce confirmó que Arda Guller dejará al equipo. Puedo confirmar que Arda se irá porque quiere irse. Buscamos la manera de que se quedara, pero decidió irse. Medios en Turquía aseguran que el acuerdo con el Real Madrid está cerrado y el futbolista viajará este jueves a España para firmar su contrato. Mbappé no se irá gratis del Paris Saint-Germain, por lo que si quiere jugar esta temporada ahí, deberá renovar su contrato. Nuestra posición es muy clara, no quiero repetir cada vez. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede, pero necesita firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo, es imposible. Dijo que nunca saldría libre, si cambia de opinión, no es mi culpa. Dijo, nacerá el que la IFI. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Recuerda suscribirte a Cracks Dios y Leslie y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!